¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Lo conoces? El es el que hace Lola Palooza ¿Pero? 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 ¡Foto! ¡Feliz cumpleaños! El que hace Lola Palooza ¿Lola Palooza? ¡Sí! Y acá tenemos al Lola Palooza mas chico, al artista mas chico ¿A que pueblo de Lola Palooza de la historia? ¡Feliz cumpleaños! 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 A sido un gusto Que me hayas invitado Muchas gracias Adiós agradecido